La tarde de este martes en la sala de exposiciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Monseñor Fernando Chomalín inauguró la exposición fotográfica titulada Señor Aumentanos la Fe y la muestra de 25 sagrarios para Jesús, donde 25 artistas plamaron su creatividad, dando color, relieve y forma a este pequeño armario en que se guardan las hostias consagradas. Bueno, los artistas tienen una especial sensibilidad para acercarse a Dios, para acercarse a la fe y me pareció que era interesante poder invitarlo a pintar sagrario. Llegaron todos, hicieron unos trabajos preciosos y saber que gente que tiene sagrarios no tan bonito van a poder rezar con estos sagrarios me parece excelente. Y al mismo tiempo aproveché de hacer la exposición de mi segunda exposición fotográfica que se llama Señor Aumenta Nuestra la Fe, que creo que es lo que necesitamos del año de la Fe. Me pareció muy extraordinariamente positivo, estimulante, después participar en algo en que muchos colegas estaban haciendo un intento de cooperar con los diferentes lugares donde se procedía a hacer el acto de la misa, que es algo colectivo, que es algo importante. Aunque la verdad es que yo no soy un hombre creyente, de todas maneras soy muy respetuoso de todos esos valores que están aquí, que de alguna manera en la cultura nuestra representados. Tengo una alegría para la comunidad que se vio afectada por el terremoto, verieron su capilla, estamos trabajando para volver a levantar la capilla, esto es la población O'Higgins en Coronel y nos alegramos mucho de que el artista se haya esmerado tanto en proponer este sagrario que nos recuerda la presencia de Jesús en los brazos de la Santísima Virgen María, porque en definitiva también así queremos vivir en la comunidad, en nuestra parroquia y en el Sagrado Corazón en Coronel. Desde el 13 de noviembre y hasta el 1 de diciembre estará abierta a todo el público que quiera visitar esta exposición que se está realizando en el contexto del Año de la Fe. Luego de esta fecha cada uno de los sagrarios quedará en una capilla perteneciente a alguna parroquia designada con anterioridad.